Y los estilistas del K-Pop revelan cuánto trabajo se necesita para mantener el cabello teñido de los idols del K-Pop. Cada vez que los idols del K-Pop anuncian un nuevo regreso, una de las primeras cosas que los fans notan es que muchos de ellos cambian el color de su cabello. Dependiendo del concepto, los idols pueden tener estilos bastante simples o pueden usar colores brillantes que resalten tanto en el escenario como en los videos musicales. En un video reciente, el CEO del salón de Beat & Boot, Parne Jun y la estilista Hain respondieron a algunas preguntas sobre los idols del K-Pop y sus colores de cabello en cambio constante. Estos estilistas han peinado para BTS, NCT y muchos más grandes nombres del K-Pop. Los estilistas revelaron cuánto trabajo es necesario para crear estos nuevos looks para idols y llevan mucho tiempo tanto para los estilistas como para los artistas, lo que puede ser agotador física y emocionalmente. Cuando los idols se preparan para un nuevo álbum, la gente piensa que es cuando descansan un poco, pero practican todos los días, practican todos los días hasta las 2 o 3 de la madrugada. Es difícil para ellos incluso hacer tiempo para el cabello. Si necesitamos hacer que un color oscuro sea brillante, una persona puede tardar de 8 a 10 horas. Oh my god, se le va todo el día. Si yo prácticamente sufro cuando me voy a cortar el pelo, imagínate. Incluso una vez que se completa el cabello, es necesario mucho trabajo para mantenerlo y un espectador le pregunta cómo los idols mantienen su cabello brillante mientras promocionan. Como era de esperar, una vez que los estilistas hacen su magia, su trabajo no termina y siempre están disponibles para asegurarse de que los idols sigan luciendo lo mejor posible. También se tiñen el pelo a menudo en el set, antes de una sesión, antes de peinarse y maquillarse. En particular, cuando están grabando un video musical, se convierten en una operación militar para garantizar que todo funcione sin problemas. Parnayu reveló cómo podría ser un día normal en el set y cuánto trabajo se necesita para garantizar que todo funcione sin problemas. Digamos que tenemos de 2 a 3 horas para trabajar en grupo. Comenzamos a teñir el cabello del chico que lo necesita mientras los demás se peinan y maquillan. Luego, este tipo se arregla el cabello y el maquillaje. Al final, intentamos ahorrar tiempo. Parnayu también reveló que ciertos colores y estilos duran más, mientras que otros requieren mucho más mantenimiento, especialmente con la cantidad de productos utilizados. Los colores brillantes no duran tanto. El color cambia drásticamente si se usa una plancha o un rizador, dado que constantemente usamos herramientas de calentamiento en idols. Necesitan un trabajo de tinte cada 2 o 3 días, reveló Parnayu. Imagínate, pobre cabello de los idols. Con todo este mantenimiento y esfuerzo, no es de extrañar que los idols siempre se vean impecables y con su cabello impecable. Se necesita todo este trabajo para garantizar que se vean bien, incluso cuando se acerca el final de su promoción. Por cierto, descarga la aplicación Kawaii, que es una aplicación parecida a TikTok, donde puedes ver videos de BTS, de otros artistas, videos divertidos, entre muchas otras cosas más. Usa mi código que estás viendo en pantalla y la aplicación automáticamente te dará dinero por usar mi código. Recuerda que esto es nada más para los nuevos usuarios o los nuevos que descargaron la app. Para poner el código, simplemente ve a tu perfil, donde está la monedita, haz clic, introduce mi código y automáticamente ya te estará dando dinero. Aprovecha mientras sigan dando dinero. Te dejo el link para descargar la aplicación en la descripción de este video. Y BTS se enamora de un gato de ARMY, pero el gato no quiere nada de eso. Pregunta, ¿cómo puedes hacer que los chicos de BTS se fijen en ti? Respuesta, muéstrales un lindo animal. Los miembros de BTS son grandes amantes de los animales, adoran a sus amigos peludos de cuatro patas y también a los plumosos de dos patas. Durante la fiesta de Zoom de BTS, le voy a presentar a mi gallito, que siempre canta aquí en los directos. Durante la fiesta de Zoom de BTS, un ARMY con un gatito se robó el show. En la sección de comentarios, un fan le pidió a los miembros que miraran a su gato. ¿Dónde? BTS miró a 50 ARMYs en la pantalla, pero no pudieron ver al pelino. ¿Junkook, dónde está el gato? ¿Jin, dónde está el gato? Dijeron Jungkook y Jin en la llamada de Zoom. Ahí, ahí. Suga dijo de repente, señalando, y apreció el gato. Ah, el gato, está ahí. Vi que había estado descansando, se sentó de inmediato para ver mejor mientras los otros miembros le dijeron. Y la expresión de Junkook estaba tan llena de alegría y afecto que no podía evitar envidiar al gatito. El gato, sin embargo, no aceptaba nada de esto. Jimin, RM y V señalaron cómo estaban tratando de escabullirse. Jimin, al bebé no le gusta ahora. Es como, apártate, déjalo ir. J-Hope, es adorable. Jimin, es como detenerlo. V, déjame ir. Si tan solo pudiéramos ver al gato también, si tan solo pudiéramos tomatante. Un brownie, un gato dojo los enák按te cameo. Nuestra areZY. Llego. H Все, ¿Dónde está? ¿Dónde está? uuuh D Senate and drísmo. Santaris, ¿Dónde está? Uuuh, hija dice en 받zę. ¡Ah, donde está? ¡Ch cantidad! ¡Gros toos! ¡Nos, segundo! ¡Eniate al Town & vehí! Uuuh, esta es que llame. ¡Nos nos� lesķō miembros leuurar. Y J-Hope de BTS no pudo cumplir con la solicitud de ARMY y así que esto es lo que hizo. J-Hope de BTS demostró recientemente que siempre encuentra la manera de hacer sonreír a ARMY. En una publicación de Weverse, un fan solicitó una selfie específica de J-Hope. J-Hope, J-Hope, quiero ver esta selfie por favor, reveló un ARMY. Incluyeron el clip de J-Hope y Jin tomándose una selfie durante un rodaje de tenis que se reveló durante su programa de regreso en 2018. Todo lo que se necesita es una mirada de la super linda selfie para entender por qué los ARMY necesitan la foto en HD. Sin embargo, hay un problema. Después de tantos años, J-Hope ya no tiene la selfie. No estoy seguro de tener esa foto, reveló J-Hope. Igual podría publicar otra, ¿no? La adorable selfie podría ser algo que los ARMY nunca verán en línea. Sin embargo, J-Hope seguramente dejará a los fanáticos con un regalo diferente después de su tiempo en Weverse. Él solo bendijo a ARMY con una de sus selfies más hermosas hasta la fecha. Desde su frente, expuesta hasta su mirada carismática, esto ciertamente compensó la pérdida de la otra foto. Una selfie desde que estoy aquí. Siempre puedes contar con J-Hope para que tu día sea un poco más especial. Y los rumores de citas entre Jin y J-Dragon resurgen después de que supuestamente lo vieron visitando una sesión de fotos de un CF en solitario. Los rumores de citas entre Jin de Blackpink y J-Dragon, de ya saben qué grupo, obviamente él no necesita presentación, han resurgido después de que se informó que J-Dragon fue visto en el set de su sesión de fotos de CF. Según un informe exclusivo de Star News, Jin y J-Dragon todavía están saliendo bien y los dos se han estado reuniendo con más frecuencia que antes en las noticias de citas de dispatch. Star News reiteró que su relación es conocida dentro de YG e incluso la madre de Jin y lo sabe, pero nada de esto será anunciado públicamente por la compañía. Star News también informó que J-Dragon visitó recientemente a Jin en el set de una de sus sesiones de fotos comerciales donde ella es la única modelo del productor. Ya sea que se confirme o no que los dos estén saliendo, su relación cercana se muestra ya que pueden visitarse cómodamente en público. Wifi Entertainment aún no tiene que confirmar o negar oficialmente los rumores de citas entre J-Dragon y Jennie. Por cierto, una chica me dijo que estaba realizando un proyecto para felicitar a Jungkook en su cumpleaños. Ya saben que faltan aproximadamente dos semanas o menos de dos semanas para el cumpleaños de Jungkook. Y esta chica dijo que básicamente las reglas son las siguientes. Graba un video cantándole las mañanitas en coreano a Jungkook. Solo apréndete la parte que cantarás. Después se lo tienes que mandar a Isa Gutiérrez el 25 de agosto para editarlo con el de las demás ARMYs y lo publicaremos antes del 1 de septiembre. Bueno, esto es algo que está organizando Isa Gutiérrez o no sé si ella, pero pues el fandom. Yo no tengo nada que ver, pero también si quieres me lo puedes mandar obviamente a mi correo que es coreymas.hotmail.com Y yo se lo mandaré a ella. ¡30! ¡Nada! ¡Nada!